Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Muy buenos días a todos. Qué alegría poder estar con ustedes en este jueves 21 de abril. Seguimos avanzando en esta semana especial de oración. Muy buenos días, Ricky. Qué alegría verte en esta mañana y también ver la pañoleta, el color que tienes. Te ves muy bien, Ricky. ¡Hola! Muy buenos días a todos. Qué rico que me estés acompañando. Les cuento que hemos seguido recibiendo fotografías y videos de nuestros niños allá en Maracaibo. Y quizás no les he explicado qué es la razón por la cual estamos orando especialmente. Los niños en Maracaibo, allí de la fundación del hospital pediátrico que hemos estado mencionando y que ustedes han visto las fotografías durante esta semana, están pasando por una situación muy, muy difícil porque el gobierno venezolano ha mencionado que sólo habrá quimioterapia hasta el mes de junio. Nosotros todavía estamos en abril, o sea que tenemos un mes y medio para seguir orando y para que el milagro ocurra y puedan seguir trabajando con todos los niños y puedan seguir levantando sus tratamientos para que ellos puedan estar completamente sanos. Así que ese es el motivo de oración y ese es el motivo por el cual principalmente hemos hecho esta semana de una manera especial para todos los niños y para todos ustedes. Así que invito a todas las personas alrededor del mundo para que se unan con nosotros a través de línea directa en oración. Los que nos escuchan a través de Radio Javdel en todo México, que también puedan unirse, que se unan los colegios, las familias y que todos juntos podamos tener la seguridad de que Dios va a obrar un milagro. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Te gusta estudiar la palabra de Dios, Ricky? ¡Me encanta! Yo también. Hoy comenzamos un nuevo libro, Ricky. El libro de Josué. ¿Tú sabes quién era Josué? No. Josué era el sucesor de Moisés y Josué fue el que escribió ese libro. La gran mayoría de los capítulos, la parte final de ese libro fue escrita por algunos otros autores que todavía no se conocen. Pero déjenme decirles algo. Es una historia, todo el libro, de cómo el pueblo de Dios conquistó los pueblos de la Nueva Canaán. Fue algo precioso. Allí hay unas lecciones poderosas y yo sé que vamos a disfrutar juntos el libro de Josué. Así que Josué, en este mes de abril, hemos iniciado a partir de este día. Y vamos inmediatamente con el libro de Josué, el capítulo 1 y el capítulo 2. Allí encontramos nosotros uno de los textos más hermosos de las Sagradas Escrituras. Y ese texto va para ti, mi querido joven. Para ti que me estás escuchando, mi querido niño. Para ti que me estás escuchando, mi querido padre, de parte de Dios. Dice la Biblia, Josué capítulo 1, versículos 7 y 9. Esto es lo único que se te pide. Que seas fuerte y valiente. Y cumplas toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿En cuánto? ¿En cuánto, Ricky? En todo lo que emprendas. En todo lo que emprendas. Muy bien. Medita día y noche el libro de esta ley, de la Biblia, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás. Y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. ¿En cuánto? En todo. En todo. Muy bien. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas pues miedo ni te acobardes. Porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Hermoso ese texto. Lección número uno para hoy. Esfuérzate y sé valiente. Sí, enfrenta las cosas con valentía porque Dios está contigo y Dios te prosperará en todas las cosas que haces. Lección número dos. Seguimos Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Estamos allí en una de las escenas más hermosas de las Sagradas Escrituras. Un hombre millonario que tenía mucho dinero venía estudiando la Biblia, pero no la entendía. Y Felipe, el discípulo de Dios, se atreve a preguntarle. ¿Tú entiendes lo que lees? Déjenme decirles. Muchas veces cuando alguien nos hace esa pregunta, nosotros nos llenamos de orgullo, de soberbia. Y decimos, no, yo entiendo todo. Yo lo sé todo. Yo ya he ido a la iglesia muchos años. Yo ya soy muy viejo. Yo ya sé de esto. Yo ya estudié teología. Yo ya hice esto. Yo soy pastor. Yo soy anciano. Yo soy sacerdote. Yo soy laico. Y no dejamos que el Señor nos enseñe lecciones de vida. Pero la respuesta de este hombre, multimillonario, un hombre letrado, un hombre que estudiaba y un hombre que estaba leyendo la Biblia, dice el versículo 30 y 31. Cuando Felipe corrió hacia el carro y al oír que su ocupante leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope respondió, ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir al carro y sentarse a su lado. Lección número 2. Las grandes bendiciones vienen cuando con humildad reconocemos que necesitamos aprender más. Ahí están las grandes lecciones. Y finalmente Job capítulo 21. Un texto, un capítulo bastante duro. Escribe uno de los amigos de Job y dice, no entiendo por qué el malvado progresa. No entiendo por qué Dios los bendice. No entiendo por qué mueren como si nada les hubiera pasado. No entiendo por qué les está yendo bien en la vida. Lección número 3. A veces las cosas que Dios hace no tienen sentido. Pero un día lo entenderemos todo y veremos que Dios fue justo. Poderosas lecciones de las Sagradas Escrituras para nosotros en este día. Y ahora lo que todos los niños estaban esperando. Y sé que muchos adultos también. La lección de parte de nuestro invitado especial Ricky con sus amiguitos. Adelante Ricky con el mensaje de este día. ¡Muchas gracias! La lección del día de hoy es seguir orando por nuestro milagro. No nos cansemos de pedirle a Jesús que Él nos escuchará si le pedimos con todo nuestro corazoncito. Unámonos, hagamos cadenas de oraciones. Y especialmente quiero pedirle a todos los niños que ven línea directa para que se unan con sus amiguitos de la escuela, de la iglesia. Y los inviten a orar por todos los niños del Hospital Cancerológico en Maracaibo, Venezuela. Muy bien. Me parece hermoso eso. Que podamos nosotros orar todos unidos. Muy linda invitación, Ricky. Y entonces, ¿cuáles serían los dos hashtags de hoy? Hoy solamente es un hashtag. Ok. ¿Cuál es? Hashtag Unidos por un Milagro. ¡Hermoso! Todos unidos por un milagro. Me gustó mucho, Ricky. Vamos a unirnos. No bajemos la guardia. Tenemos que seguir orando por estos niños. Son nuestros niños. Y yo sé que hay mucha enfermedad, mucho dolor en toda la humanidad. Pero podemos hacer la diferencia uno a la vez. Uno a la vez, todos unidos. Allí estamos. Todos unidos. En línea directa.